Esto es A Todo o Nada, inicio de semana, Ludwig Tapia. Mientras tanto, ¡que pase la fila! ¡Que pase la fila! Arrancamos de inmediato. Pues tiempo. La amiga de la hermana. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Maldito, espante! Amiga, ¿eso qué es? ¿Viene cargada? Naranja. ¡Nos trajo naranja! Le das dos a Natalia. ¿A qué? ¿Cómo qué? Le das dos a Natalia de ahí lado. Por favor. Son dos a Natalia. Para que respetes Ludwig Tapia. Un saludo. Haga lo que la haga feliz en la vida. Esto, un saludo para Ámbar y Rose. Y para Diana que se encuentra ahora mismo trabajando en Monterrico. ¿Dónde queda Monterrico? Allá por la Doña la 24. Amiga, ¿usted sabe qué se celebra hoy? Hoy es un día especial, Natalia. Sí, pero para algunas personas Ludwig Tapia. Yo no entiendo eso qué significa ni quién inventó esa celebración. Yo tampoco entiendo. Es muy loca. ¿Usted sabe lo que se celebra hoy, señora María Laura? ¿No? ¿Y usted, señora Sonia? Sí, me lo han comentado antes. ¿Sí? ¿Qué se celebra hoy? Hagamos docencia. Ay, pero ¿quién celebra eso, Ludwig Tapia? Y yo no sé. Me pasaron el... Me llegó una cadera. Dice que es una celebración mundial, Natalia. Allá arriba en producción. ¿Saben qué se celebra hoy? Ay, yo no... Yo no celebro eso, así que yo no sé. ¿Alguien sabe dónde es la fiesta hoy? Oye, ¿qué se celebra? Hágame los honores, señora Sonia. Que usted es internacional, usted no es de acá. ¿Qué se celebra? ¿Usted lo celebra, señora Sonia? No, no, por supuesto que no lo puedo celebrar. No, no lo celebra. No, pero dilo, pues. Yo no voy a decir nada. ¿Por qué no lo va a decir? Porque eso no es una celebración a nivel internacional, Ludwig Tapia. Sí, hoy es internacional. Pero es una celebración que nadie le presta atención. Tú ni sabes, Natalia. ¿Tú quieres que yo lo diga? Claro. Hoy es el día de... Dicen por ahí... Dicen por ahí. Que hoy es el día que mucha gente celebra como el Día Internacional sin la Ropa Interior Femenina. Sí, Natalia. ¿Usted lo entendió? Sí. Porque no voy a explicar nada. O sea, que es el día del no panty. Ajá. ¿En serio? ¿En serio, Natalia? Sí, Ludwig. Están celebrando eso. Pero dice que como para refrescar, no sé, que no hay que ponerse, yo qué sé. Pero yo tengo todos mis accesorios puestos. Y las niñas también. No sé si usted en casa. Vamos a jugar, señora Rosa. ¿Quién inventa estas celebraciones? Ni idea. La gente inventa. Denme un beso, pues, que me trajo naranja. ¡Tiempo! Vamos. Natalia, pero hay que celebrar. ¿Ah, sí? Ok, perfecto. A mi señal y tiempo. Vamos. Ahí va. Buen tiro, buen tiro. Buen tiro. Y... Ah, 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 ah. ¿Qué pasó? Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Wow. A ver, déjame ver del otro lado porque no veo. A ver, recuerde que no puede pisar la línea. El agua es la que está para ver el agua. Usted asómese. Peter. ¿Está tocando o no? Y más, estamos haciendo un estudio exhaustivo. Porque esas leyes son caras. Sí, bien caras. Yo tengo que hacer un estudio detallado. Ajá. Y a mí, yo debería seguir viniendo. Yo en realidad pienso que ella sería viniendo. ¿Usted qué dice, Peter? Échale el ojo. Porque a mí el agua me está confundiendo. A ver, ¿qué dice nuestro coordinador? Tengo que entrar yo para poder hablar esto. Que venga una mano virgen. Bueno. Es que hay agua. Ok, ya entendí. Un pollo virgen. Asómese ahí, señor pollo. Oye, me siento como en la final de la Champions. Ajá. ¡Se lo ganó! ¡Se lo llevó! Se lleva el led de 40 pulgadas. Primera vez que se ríe en el programa. Después de tres meses viniendo, por fin le vimos los dientes a Jocelyn. Y la inversión de tanto chocolate lo gusta. Sí sonríen, sí sonríen. Ahí es. Oye, aprovecha, aprovecha. Eso, eso. Oye, oye. No más cambio comercial. También puedes abrazar a Ryan, Jocelyn, oíste. También puedes abrazar a Ryan o a Chocula. También puedes agradecerle a Sonia, a Jocelyn. Arroba a TodoNadaTVN, Twitter, Facebook e Instagram. Arroba a LoTweckT. Arroba a Nati González 7. A ver, señora Leica. Vamos a taparle los ojos a Leica. Ahí está. A Leica. Estamos preparados, A Leica. Recuerde que usted puede enviar su saludo a Arroba a TodoNadaTVN. Procedo en este momento a destapar la urna. Ay, va casi, digo, el bombo metálico. A mi señal y... No, todavía. Primero lo destapo. ¡Vágane! No, espérate, amiga, espérate. El premio es 50 balboas y 5. Oh, por Dios. Ay, madre de Dios. Ay, ay, ay. Esta de colores sí no la había visto nunca. Ok, a mi señal y tiempo. No, 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 no. Sí, cuidado, no quiero... Ay, me van a pensar que es una hermana de... Encontró algo, encontró algo, encontró algo. ¿Qué es? A ver, a ver, a ver. ¡50 balboas! ¡Llévanos! Mira, están vestidas como tú. ¡Muy bien! Ahí está, Ángela. Tú decides cuál de las dos. Ya. Ok. Ponle la cosa, ponle la... Ponle la... Ponsela. ¿Qué pasó? Escogió la del otro lado. Dale, ya. No pasa nada, bonita. No pasa nada. Son... Oye... ¿Pueden ser? Una alta cantidad de dinero. No han salido las cucaritas. Sin temblar, Ángela. Sin temb... Está temblando. Está temblando en serio. Sin temblar, Ángela. Venga por acá. Cuidado. Cuidado. Ángela. A ver. Procedo en este momento a destapar la urra. ¡Ay! A destapar la urra. ¡Y ya! ¡Oh! El premio son... Cuidado. 50 balboas. Ajá. Y... Ajá. Ajá. ¿Y? Ahí está. O cinco dólares, Natalia. O cinco balboas. Usted. ¡Uh! No puedo adivinar. A ver. Yo le doy la manito. Cuidado. Espérese. Gracias. Yo le... ¡Ay! ¡Ay! Espérate, espérate. Espérate. ¡Qué bonito! ¡Muévelos para allá, por favor! ¡Ya! ¡Y hay tiempo! ¡Ay! 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 ¡Cuidado que se sale! ¡Ay! ¡Y hay que otro! ¡Ya 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 hay que otro! A ver... ¡Ábrelo pues! ¡Ábrelo de esta manera! ¡Destápelo! ¡Destápelo amiga! ¿Qué es? ¡Cinco. ¡Cinco dólares para el taxi! ¡Ay! ¡Mira que no le dio miedo! Se tocó la rana Rene, oye. Procedo a quitar la ur ¡Ahí está! ¡Oh, por Dios! A ver, quiero ver la cantidad Suave, suave Por 50 balboas o 5 Suave, brother, suave ¡Ay, ay, ay! ¡Se salen! ¡Tiempo! ¡Meta la mano! ¡Que empieza a correr el tiempo! ¡Se salen! ¡Dios del verbo! ¡Ay, Dios! Son como... ¿Cuántas metieron ahí? ¡Meta la mano! ¡Son 50 balboas! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Yo no meto la mano ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡La roja no está... ¡Ay! ¡No, la roja no está mirando! ¡Ay, la roja iba para encima! ¡No! ¿Sabes qué? A mí sí las rojas no me gustan Porque es como que... ¡Ay, compadre! ¡Tiempo! Se acabó... ¿Qué esto es? ¿Tú sabes dónde tenías la mano? ¡Ay! Tenías la mano en la cabeza ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Fren, ya, tranquilo! Sonia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bajen a Sonia de arriba, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Pobrecito Yo amo a la que está conmigo y nunca me abandona Porque peleamos, mujer Si tú me amas y yo te amo Eso lo tenemos que entender Amo a la que enciencias Siempre en mí piensa Amo a la que escucha La que por mí lucha Porque peleamos, mujer Si tú eres toda mi vida Eres toda mi razón de ser Todo el mundo sabe lo mucho que yo te quiero Ya deja el problema, por favor Ya no peleemos ¡Gracias!